Mi nombre es Rodolfo Elías, soy de Paraguay, estoy haciendo una investigación para Claxo, esta investigación trata sobre la reforma educativa en Paraguay, que es un hecho importante dentro de la transición política de ese día en Paraguay, a partir del 89 en adelante. Paraguay tuvo una larga dictadura, parecía a otros países latinoamericanos, pero fue una dictadura mucho más larga, fue de 35 años, y esta dictadura cae en el 89 y se inicia una transición democrática. Dentro de ese contexto también se plantea una reforma educativa que se veía como una necesidad para construir una sociedad democrática y para formar ciudadanos. Esa reforma tuvo aspectos interesantes, permitió aumentar el acceso a la educación, pero también estuvo marcado por las corrientes neoliberales o los principios neoliberales que han regido de alguna forma, que han estado muy presentes en las reformas sociales de América Latina en los 90. Eso se ha extendido durante dos décadas. En el 2008 sucede en Paraguay una alternancia política, cae el gobierno colorado que estuvo durante toda la transición y que fue el gobierno también de la dictadura. Surge una nueva figura política más ligada a las experiencias latinoamericanas, más progresistas, pero que dura pocos años ya que en el 2012 nuevamente se produce un quiebre político a partir de un juicio que le plantea al Parlamento cae este presidente y se ha dado de alguna forma una experiencia educativa y de política social muy breve y que no ha realmente incidido mucho. En ese sentido Paraguay se encuentra todavía, yo diría yo, una situación de bastante incertidumbre política, política en sus políticas sociales con un fuerte grupo económico muy ligado a la agricultura, exportación, la soja, la ganadería que tiene mucho control, mucho control mediático también y yo diría con un futuro bastante incierto en cuanto a los movimientos sociales, políticos que se han quedado bastante divididos después de los acontecimientos del 2002. Dentro de ese contexto entonces mi interés fundamentalmente analizar la política educativa paraguaya, cuáles han sido de alguna forma los avances, las dificultades y lo que se plantearía para aquí y para adelante.